El primer ministro británico, Boris Johnson, aún presenta síntomas causados por coronavirus, por lo que su aislamiento se podría prolongar, informó un vocero gubernamental. La fuente afirmó que Johnson seguía con los malestares seis días después de que fue diagnosticado con la enfermedad y a siete de estar aislado, por lo que no podrá salir de la cuarentena como estaba planeado. El propio Johnson dijo en su cuenta de Twitter este viernes, en cuanto a mi propio caso, pese a que me encuentro mejor y he cumplido con mis siete días de aislamiento. Aún tengo uno de los síntomas, un síntoma menor. Continúo con fiebre, explicó. Reiteró la intención de su gobierno a realizar 100.000 pruebas por día en Inglaterra hacia fines de abril, como mencionó el secretario de Salud, Matt Hancock, al anunciar un plan de prueba de cinco pilares tras salir de su aislamiento. Las labores gubernamentales del mandatario se han realizado por videoconferencia con otros miembros de su equipo durante toda la semana.